Ven junto a mí y abrázame como antes Acuérdate que quiero hacerte tuya Hazme feliz como aquella primera vez Que yo no hay más ni un adiós Porque el amor se va No puedo dejar sufrir, se acaba como empezó Si estás cansado de mí, de ti cansado soy yo Si nos llamamos hoy, mañana todo será diferente Por eso ven junto a mí Hazme por última vez Lo que estás haciendo es suyo Entre el amor y el gracia Y tú no puedes dudar Hazme para ti y así decir adiós Adiós Ven junto a mí y abrázame como antes Acuérdate que quiero hacerte tuya Hazme feliz como aquella primera vez Que yo no hay más ni un adiós Porque el amor se va Porque el amor se va Que yo no hay más ni un adiós Que yo no hay más ni un adiós Que yo no hay más ni un adiós Se acaba como empezó Si estás cansado de mí, de ti cansado soy yo Si nos amamos hoy Si nos amamos hoy, mañana todo será tan diferente Por eso ven junto a mí Hazme por última vez Lo que estás haciendo es suyo Entre el amor y el gracia Y tú no puedes dudar Acercararnos y así decir adiós ¡Vamos! 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 Acuérdate que quiero hacerte tuya Que tú no hay más ni un adiós Así es feliz como aquella primera vez Me traigo más y más Porque el amor se va Porque el amor se va Porque el amor Porque el amor Se va Que Dios te los bendiga Que Dios te los bendiga Que Dios te los bendiga Esta pareja maravillosa A nuestro querido